Bueno... Te arrepigo Te lo agradezco Ah... vale ¿Vas a darle hipo o...? Estoy meando vivo, tío Ahora vuelvo Bueno, lo que te estaba diciendo Eh... Entonces Tengo ese dilema de decir ¿Por dónde tiro? ¿Por mis sagas favoritas Que solo están en Sony? ¿O por lo que tendría sentido? Y también Están mis sagas favoritas Pero no las de Sony Ahora sí, voy al baño Ahora vuelvo Y... No... No... Gracias por ver el video. 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 Como... 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 No... Lo compré... No... No sentía el... Este de decir... Buah... Me lo tengo que pasar. No... Que bueno... Este lo... Lo he rejugado, obviamente... Pero... La última vez que lo jugamos... Hará tres años. ¿Sabe? No... 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 Por ejemplo, siento que el Far Cry 6 Lo hubiese disfrutado más en consola Es un presentimiento que tengo Pero luego Yo soy un rayo Yo soy un rayo de la vida, ¿vale? Porque Yo ahora mismo ¿Vale? Tengo el dilema de De que con la Xbox Siento que ganaría más dinero Porque yo pensé Te pongo un ejemplo Si hubiese tirado por la Xbox En su momento Cuando dice elecciones bastante mal Hubiese Hubiese jugado de Día 1 el Starfield Por 16 euros Que es lo que cuesta el Game Pass Parece que sabes manejar un arma Pero sin embargo A mi me interesa mucho Jugarme Los Final Fantasy Porque por ejemplo Me quiero pasar el 7 RB Espero que esté bien Una patrulla nos Una patrulla nos dijo Que había un civil Escondido en la cantina Fui a echar un vistazo Y encontré una habitación vacía Llena de agujas Parece que alguien Ha estado experimentando Por allí Si por eso Si me dejabas tal Pero si estoy en la cuenta De tu primo Si tú estés ahí Poco podemos hacer Pero de todos modos Ese tipo de juegos Si que los tendría que jugar En una Play 5 Para disfrutarlos bien Porque si que es cierto Que la 4 Ya se queda corta Para los juegos nuevos Aunque tengan el port Y todo ¿Sabes? Luego están Sé que están los Anti-Wall también Que si ¿Estás seguro? Yo estoy escuchando Pasos muy gordos Putos Adiós Adiós Que me metes muy Si fuera por la secta Todos nos moriríamos De hambre Aprende Joder Me estaba muriendo Y estoy todo el rato Con los dilemas estos Porque O sea En ambos casos Tendría que pagar Consola y suscripción En ambos Porque hay muy Buenos descuentos Pero Pero claro ¿Qué descuentos Me merecen más la pena? Bueno De hecho ¿Qué coño? Si puedo Ahora Puedo compararlos ¿Qué coño? Es verdad Hay veces Que se mueve Bueno Sí que es cierto Que Que Play 5 Es súper común Que te venga La play Con la propia Suscripción Esa es verdad Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Osa ves Gufa Tiene La competencia Osa ves ¿Qué tal? Osa ves Siempre me ha hecho mucha gracia llamar competencia a Xbox. Porque siempre he sido de los que piensan que tienen un público objetivo bastante distinto. ¡Uy! Se perdió la conexión. ¡Uy! 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 ¿Puedo solucionar el problema? ¿Puedo solucionar el problema? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno.